El próximo sábado 13 de julio tenemos a Dante Espineta en Club Paraguay, un lugar que ya ha tenido la posibilidad de verlo y disfrutarlo, pero siempre que viene Córdoba es un placer. Dante, bienvenido a Damba. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien, muy contento, ansioso por seguir disfrutando de esa mesa dulce. ¿Tú bien, hermano? Bueno, un placer para mí ir a tocar de nuevo allá. Córdoba siempre es lo más, es un lugar que me siento muy a gusto, es una ciudad increíble y bueno, y Club Paraguay también. Ya es como siempre estoy yendo a Club Paraguay y la pasamos increíble, así que va a ser una fiesta. No tengo dudas. Quiero hacer esta analogía, seguramente ya te la han hecho, en relación a la mesa dulce, que por lo general se ataca y muy rápido se disfruta. A lo largo de este tiempo, desde diciembre de 2022 hasta esta fecha, también calculo yo que ha ido disfrutando de esa mesa dulce. Sí, la verdad que este disco cambió, me cambió mucho el panorama, el paisaje de mi carrera. Es un álbum que yo sabía cuando lo estaba haciendo y cuando lo terminé, iba a ser como un punto de inflexión en mi carrera, una bisagra, que se abría algo diferente. Y bueno, creo que es una cuestión como hasta energética, esa seguridad que uno tiene. Cuando tenés algo que sabés que esto es lo que tenía que tener, esto es lo que estoy disfrutando. Hay un amor acá, no hay mucho trabajo y todo lo que pasó desde, como decís, desde diciembre del 22 que salió el álbum. O sea, el 2023 fue una locura. No sé, volver a tocar en un montón de lugares que no venía tocando hace mucho tiempo, en ciudades del mundo. No sé lo que pasó. Bueno, las nominaciones a los Grammy, haber ganado un Grammy, haber ganado cuatro Gardeles con siete nominaciones. El álbum también, una locura. Son cosas que... Haber hecho un gran reg, un ópera, en el mismo año. La gira nacional fue increíble también por todos lados. Entonces, es como que... No puedo estar más agradecido de este momento y disfrutando. Esto es como... Para mí Mesa Dulce es como un comienzo a una nueva etapa. ¿No? Que... Que bueno, espero seguir mostrándolo con el álbum que se viene, que es lo que estoy grabando. Eh... Tuve una sesión de grabación esta tarde con De La Gueto, que vino de Puerto Rico. Grabamos algo que está zarpado, que es diferente. Eh... Y nada, flasheando, flasheando con todo lo que se viene, bro. ¿Entendés? Y tocando, que para mí es clave, boludo, porque toda esa energía que pasa en el concierto me la llevo... Me la llevo también para el álbum, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, ahí me diste un puntapié a preguntarte si ya estabas trabajando en canciones nuevas, en un nuevo material discográfico. ¿Eso está sucediendo? Sí, estamos... Estoy grabando con la banda, eh... Con algunos colaboradores también de... Músicos que están en algunos lugares del mundo. No voy a decir nombres porque quiero también que sea sorpresa. eh... Pero... Está quedando increíble el álbum nuevo, bro. Es como que estoy... Estoy súper cebado, más o menos. Eh... Tiene que ver con Mesa Dulce. Obviamente hay una... Creo que... Tengo ganas de que sea como una etapa en mi carrera toda esta etapa fungera, que... No solamente queda en un disco. Eh... Y... Pero tiene como cosas diferentes también. Es difícil de explicar sin escuchar, ¿no? Pero... Pero estoy muy cebado y este disco... Estoy... Ahora estoy tomado... Justamente mi vida está tomada por el estudio, por ese momento de... Donde... Tengo que dedicarle todo al álbum, ¿no? Escribiendo las letras. Luchando con un invierno cruel también. Porque, por ejemplo... De golpe, para grabar... Eh... Si estás un poco congestionado, si tenés un poquito de gripe o algo, se nota mucho y no lo podés grabar. Eh... Y es terrible eso de grabar voces en invierno. Es terrible, bro. Eh... Así que... Medio que... Claro, ahora estoy como escribiendo las letras. Que... Que viste como... Bueno, ganando tiempo con eso. Ya la música la grabé. Están todas. Ok. Eh... Faltan algunas cositas, pero... Pero bueno, ahora con lo de las letras. Y esperando a... A que se me vaya la congestión un poquitito para... Para dejar las tomas de voz, ¿no? De todas maneras, a ver... Estamos hablando de un nuevo disco ya más finales del 2024. Ya pensando para el año que viene. Eh... Mira, voy a empezar a sacar cosas este año. Algunos tránsitos. Eh... Y... Bueno, capaz sale este año. Pero... Yo me parece que lo veo más como para el año que viene. Eh... El disco entero. Pero sí sacar tres, cuatro temas. Como ir construyendo la... El despegue de la nueva nave. Eh... Pero estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque es un momento musical importante donde... Estoy viviendo un momento soñado también. Eh... Que tiene que ver con... 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 Justamente con darse cuenta de... De... O sea... No sé. De agradecer. De... Justamente de agradecer. La posibilidad de disfrutar el camino. Y todos los años de... O sea... Ya casi treinta años de hacer música. Eh... Todo... Viste cuando vos decís... Bueno... Hay cosas capaz que están... Estuve más inspirado que otras. O que son mejores artísticamente. Pero inclusive con... Hasta las contradicciones... Eh... Conceptuales, musicales. Con los... Los momentos más iluminados, más tristes, más... Todo... Todo... Hizo que lleguemos a... Ahora, ¿no? Eh... Todo es parte de... De este presente. Que... Que me siento que... Que estoy en un... En un... En un... En un... En mi mejor momento musical. Y... Y... Como es a Dulce lo demostré. Y con este nuevo álbum... Esperemos... Eh... Seguir a esa altura, ¿no? Yo creo que sí. Ya lo que está... Estaba... Estaba picante, bro. Qué bueno. Aparte... Por lo que uno ha podido escuchar y disfrutarlo. Y verlo en vivo también. Este disco. Es un disco que te representa desde el minuto cero hasta que termina y considero yo también que habla de ese compromiso y de las ganas de seguir haciendo música con un historial enorme que tenés dentro de la música nacional y con todo un futuro, bueno, impresionante, o sea, no hace falta decirlo, o sea, eso significa que hay futuro. Sí, siempre que haya el amor, y el amor puede cambiar de forma, pero sigue siendo amor, y yo sigo considerándome siempre un alumno del sonido, creo que la mejor manera de seguir haciendo las cosas es siempre seguir considerándose un estudiante, porque el gran maestro o la gran maestra es la vida misma, y el sonido también es enorme, y hay que aprender de los maestros de antes y los maestros nuevos también, mantenerse con esa humildad de seguir mejorando y no creérsela, no creer que llegaste, che, bueno. Bueno, yo puedo reconocer que este es un paso grande que cuando yo era chico quería sonar como mesa dulce, quería que un funk suene como rebelión y no sabía cómo hacerlo todavía, pero siempre quedó esa especie de sensación y ese como objetivo, para llamarlo objetivo, porque no sé si es un objetivo, pero digo como algo ahí que estaba latiendo, y cuando grabé este álbum me di cuenta que había logrado como productor también llegar a esas texturas, y esta musicalidad y que tenía la banda y los músicos adecuados también para hacerlo, y estaba listo, y eso me puso muy feliz, pero no es que siento que llegué a mi cumbre, no, siempre hay nuevos planetas y nuevos paisajes para descubrir, seguir, y eso es lo lindo de la vida, seguir justamente recorriendo, ¿no?, como ese universo espiritual que es la música, sea música, inclusive hasta lo bailable, y lo más, no sé, para mí todo tiene su profundidad, hay canciones capaz que hago como, no sé, como Soltar, que es una canción súper profunda, con una letra que tiene un, o sea, como una gama de colores muy diferente a capaz otra, como Rebelión, que es más bailable y más funky, y donde la letra tiene que ser mucho más picante, porque es parte del estilo, y reconocer eso también está bueno, como que necesita cada canción, ¿viste?, más allá del ego y de, no, bueno, esto tiene que ser, y que, no, digamos, por eso te digo, yo no tengo miedo a seguir jugando, a eso me refiero, seguir jugando con la música, seguir jugando con los elementos, y agradecer, agradecer, agradecer estar en la, en la, en la, en la, todavía en la, en la ola, entonces después de 30 años estoy, sigo fresh, sigo haciendo cosas que están buenas, sigo sorprendiendo y, y mejorando, ¿no? Que bueno, sobre todo teniendo en cuenta que hay un, hay un sonido nacional, me animo a decir que, que muchos artistas lo han adoptado y han salido a defenderlo, a lo mejor, eh, tomándote como referencia, ¿te pasa un poco eso? ¿te sentís un poco parte de, de eso, de lo que sucede musicalmente hablando, y de aquellos artistas tal vez, no sé si denominados de la nueva generación, pero que han adoptado, se han sentido como, cómodos en este, en este estilo, en este género? Te referís al urbano, por ejemplo, ¿no?, a las nuevas generaciones que, claro. Claro. Sí, creo que, sí, sí, a ver, para mí es un orgullo, no ser, siempre lo digo, ser parte de la genética, urbana de Latinoamérica, es una locura, porque cuando arrancamos haciendo rap con Ilya Kuriaki, era casi una mala palabra el rap, eh, decir rap, eh, y había mucha gente y nos consideraba detractores, eh, del, del sonido nacional, eh, y nosotros creíamos que había una, un, un, un nuevo vórtice, un nuevo vórtex, ¿no?, que se había abierto una nueva, eh, no, un, ¿cómo se llama?, no me acuerdo la palabra exacta, pero, había una especie de, de, de nuevo puente, ¿no?, eh, y creo que, después de años de darle con el urbano, con el funk, con todo eso, hoy ver que el urbano es, lo argentino, llegó a lugares impensados, ¿no?, ver, ver artistas que hicieran estadios en Europa, como el Duque, que si no el Bernabéu, o, que si no, Trueno, lo que está haciendo, ¿no?, eh, y bueno, colaborar con ellos me parece súper lógico, porque, de alguna manera, eh, hemos compartido un sueño, ¿no?, eh, y cada uno lo vivió a su manera, y eso me encanta, y, y creo que, muchas veces, yo también fui el pibe nuevo, que hacía algo diferente, y algunas veces, cuando veo gente grande criticando a los pibes, me hace acordar a lo que me pasaba a mí, también, y ahora que yo soy, ahora yo soy el grande, que tiene 40, y algo que puede llegar a criticar, no lo haría jamás, porque, primero hay que dejar, hay que darle tiempo a los artistas, para que se desarrollen, y eso, y aparte, la policía musical no va, ¿te puede gustar algo o no?, pero, viste, la música es algo, lo que te hace bien es lo que va, esa es la verdad, lo que te hace sentir feliz, obviamente, pero, hablando de música real, de gente que hace las cosas con el corazón, lo que no compro es gente que no hace las cosas con el corazón, que lo hace por número, que lo hace por fama, o para estar pegado, porque, oye, bueno, ahora la que va es sacar canciones, no, creo que, eh, yo respeto mucho a eso, a lo auténtico, o sea, hagas lo que hagas, cuando hay autenticidad y hay alma puesta, se nota, bro, y esa es la gran diferencia de todo, y hay culturas que uno no puede entender, yo entiendo que alguien que escuchó toda la vida, no sé, rock progresivo, o cosas así, no puede entender la música urbana, porque es otra cultura, y yo tampoco capaz puedo entender todo lo que, yo tuve la suerte de crecer en varios mundos al mismo tiempo, es como yendo y viniendo, y puedo entender que hay cosas buenas en ambos mundos, que hay cosas mágicas y que, que al final, lo que más me gusta de la música es la libertad que me da, más que la prisión de un estilo, no quiero estar encerrado, y eso lo demostré, creo, siempre desde la época de la Curiaki, que hacíamos discos como Chaco, que mezclaba desde canciones como Remisero, o Chaco con canciones como Húmeda, Abismo, o Agarajame la Bañera en un mismo disco, pasando de temas con una orquesta, a temas super triperos, y otros funky como Showerhouse y Rap, y entendí que mi lugar era esa libertad, que tenía que ver con también cómo crecí, porque crecí con todo eso, escuchando Spinetta y Charlie y Fito, y escuchando Prince, y Irwin and Fire y el Rap, y todo eso se consolidó como también parte de lo que soy, no, 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 ¿por qué limitarnos por cómo la gente quiere ver el mundo? Cada uno lo tiene que ver como lo siente, esa es la verdad. Te traigo al 2024 y te traigo ya directamente al sábado 13 de julio en Córdoba Capital, ¿cómo es una previa al show de Dante, y en este caso una previa a Club Paraguay? Bueno, hay siempre, mirá, es lo que me pasa, que es que siempre sigo teniendo como esa especie de mini nervios, que por más de que se hace mucho toco, siguen estando esos nerviositos antes de subir al escenario, y me encanta, y el disfrute, disfrutar y ir con toda la banda, todo el conjunto de gente que me acompaña, no solamente la banda, sino todos de los asistentes sonidistas, vamos todos con la misión de pasarla bien, de generar una gran experiencia, de que la gente la pase bien, y yo estoy muy agradecido que, habiendo tantas posibilidades, y estando bajo el manto de una economía durísima como estamos también, que la gente pague un ticket y elija venir a verme entre todas las otras propuestas, lo aprecio muchísimo, así que voy a darle lo mejor posible, y pasarla de puta madre, tenés con un buen movimiento musical, y esto, ya no estoy presentando el disco, esto es ganas de ir a Córdoba a tocar, esa es la verdad, ir a tocar a Córdoba. Pero sentís que lo estás despidiendo. El disco, el disco sí, ya, el Latin Funky Nation Tour terminó, terminó en Europa en realidad, en Perú, terminó. Y ahora estamos tocando, en este momento es como una especie de, es el entretiempo, es el lugar íntimo, por eso el Club Paraguay tiene esa magia, porque estoy con la gente muy cerca, es un lugar chico, con la gente acá, y se genera una intimidad, esta es la charla, es la charla del entretiempo, es clave, y para mí es una energía muy renovadora, porque, como te decía, yo toda la semana estoy adentro del estudio, y este show de fin de semana a mí me recarga la energía grosso para volver el lunes a meterme al estudio con todo el flow cordobés, ¿entiendes? Y eso, claro, porque eso es lo que genera en vivo, se genera otra cosa. Y, mira, la formación está picante, los pies están tocando todo, siempre, ya hace rato, ¿no? Y, mira, a disfrutarlo, bro, Club Paraguay está buenísimo. No tengo dudas de que va a ser una gran fiesta y una mesa dulce que se va a disfrutar de principio a fin. Dante, agradecerte por estos minutos, por esta charla, y bueno, será un placer recibirte el día sábado, el próximo, el próximo sábado 13 de julio, acá en Córdoba Capital una vez más. Gracias a vos, hermano, gran charla y abrazo para todo Córdoba, los giro y nos vemos allá.